Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, es que pa' matar a tu sal Y porque un hombre le pasa, está dura y abusada Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Y porque un hombre le pasa mal, ya no se le ve sentimental Dicen que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la debo embusar Será porque cuando otra está, pidiendo que otra se puede más Pero dice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you're an epic bae, yo. But don't tell your guys when I'm still your bae, yo. Cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks tour. Don't run up on us cause they letting them max tour. Don't run up on us cause they're all right. Llorando no comienza a llamar, pero la dejó emoción. Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede más. Eh, mmm. Un shot para prendas profundas, que seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le confía nada, ya no vale nada Se le para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Que da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó hermosa ¿Quién será? Porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Quiero G Chau chí Vicky we not We're the queen We're the queen